Gracias por ver el video. Muchísimos eventos que se realizaron, sobre todo para celebrar el Día del Niño. Contanos qué fue lo que pasó. Sí. Bueno, mirá, el Día del Niño y de la Niña ha sido un evento que hemos realizado entre todas las áreas de la municipalidad. Bueno, como otros años anteriores, la intención siempre es llegar a la mayor cantidad de público posible, que todos puedan acceder a un festejo, a una merienda, a entretenimientos, algún espectáculo. Así que durante el día sábado se desarrolló en todas las localidades del partido, siempre con sorteos de bicicletas, con juegos, con talleres, espectáculos. Y el domingo, acá en Pehuajó y en Monescazón. La verdad que la concurrencia fue buenísima, estuvo muy divertido. La gente de la Secretaría de Deportes organizó una gran chincana de juegos tradicionales, a donde iban pasando por estaciones los chicos. Súper divertido porque sale un poco de lo comercial, de lo común. Así que estuvo buenísimo. Había cabinas de fotos, talleres de máscaras, de antifaces, taller de murga, bueno, una merienda, sorpresitas y golosinas para todos y todas. Así que estuvo buenísimo. Por otra parte, nosotros llevamos adelante la primera edición del Festival Guitarra Adentro. Fue una propuesta que recibimos hace un tiempo, sobre la cual se venía trabajando en otras localidades, en otras ciudades vecinas, que no había podido llevarse a cabo como una propuesta conjunta, con talleres y como lo hicimos acá. Fue durante tres días y a cargo de profesionales buenísimos, que hicieron charlas, masterclasses, talleres. Entonces, consistía siempre en actividades diurnas y cierres de conciertos a la noche. Cada noche a cargo de un músico diferente. Tuvimos la primera noche, el deleite de Joaquín Molejón, un músico local, guitarrista, eximio. El público, la verdad, que maravillado. Y bueno, después la siguiente noche, Juan Almada, es un concertista clásico de guitarra, con mucha trayectoria y experiencia en el Teatro Colón, por ejemplo. Y la última noche, el cierre a cargo de Serkan Chilmaz, un músico turco. La verdad que una experiencia súper novedosa, muy interesante. Muy interesante porque, bueno, justamente muchas veces nosotros tenemos el dilema permanente de la demanda del público local y también la necesidad de proponer cosas diferentes, de ofrecer expansiones en lo artístico. Así que esto fue muy bueno poder hacerlo. Y otro eje fundamental para nosotros que es brindarles a nuestros músicos y músicas locales la posibilidad de profesionalizarse, de realizar cursos, de especializarse en guitarra, de hacer talleres específicos. La verdad que eso fue muy satisfactorio porque hubo muchísima gente que concurrió a esos talleres diurnos con todo lo que significa, ¿no?, el compromiso de pasar cuatro, cinco horas a la mañana, otras cuatro horas a la tarde capacitándose. Vino gente de ciudades vecinas, de Enderson, de Bolívar, de Trenquelauken. Así que, bueno, la verdad que una felicidad poder brindarle eso a Pehuajó, maravilloso. Y, bueno, el público responde súper bien a este tipo de propuestas. Más allá de que la difusión por ahí cuesta un poco o cuesta un poco que la gente conozca, el público común conozca a quién es Juan Almada o a qué se dedica o para qué viene, el círculo nuestro que nos propone, que nos acerca a estas ideas, ayuda muchísimo en eso. Así que también súper agradecidos del trabajo de la comisión del Festival de Guitarra Adentro por todo el trabajo. María José, ¿y qué es lo que se viene ahora? ¿Qué es lo próximo? Lo próximo, el fin de semana que viene, tenemos el festejo del Santo Patrono de Guanaco. Va a ser al mediodía, un almuerzo, va a estar el humorista Diego Gómez. Bueno, participa la parroquia de Guanaco. Guanaco, bueno, actividades diurnas, el almuerzo en bomberos. Eso es con una tarjeta, con una invitación. Así que, bueno, allí también estaremos. Bien. Bueno, por supuesto vamos a estar atentos a todas las actividades como lo hacemos habitualmente. Te agradecemos muchísimo por toda la información. Bueno, Andrea, gracias a ustedes. Que tengan buen día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, chao, chao. María José Soria, Directora de Cultura de la Municipalidad, hablando de todas las actividades que se desarrollaron el fin de semana y anticipando ya lo que se viene para el próximo fin de semana.